¡Hola, chupamindas! ¿Qué pasa? ¿Qué tal vais? Hoy os traigo una reflexión acerca de nuestros amigos los perros. Esos seres entrañables a los que mucha gente se empeña en enseñarles a hacer cosas imbéciles. Por ejemplo, seguramente conocéis gente de esas que va presumiendo. Mira, mira, llega mi perro, le digo sit y se sienta. ¡Eh, qué cosa más inteligente! Le enseña al perro inglés y todo, fíjate, se sienta. Dice sit y el puto perro se sienta. Lo van y le hacen así con el dedo. ¡Pum, pum, pum! Y el perro coge, se pone así boca abajo con las patas panza arriba, sacando así la lengua y se hace el muerto como si le hubiesen pegado un tiro. ¡Joder, qué perro más inteligente! Hay que ver qué cosa maldista de perro que tengo. Lo cogen y le dicen, ¡dame la patita! Y el perro levanta la pata y te da la pata y dice, ¡joder, es que fíjate qué perro maldisto! Es que es súper inteligente, es que solo le falta el habla. Luego lo sacan a dar un paseo. Están por ahí andando y se va por todas las esquinas oliendo todos los meados y chupándolos. Ya no será tan listo el perro, ¿eh? Luego coge, le pone de comer lo que ha sobrado de la cena. 200 chuletas y 300 chorizos que no tienen cocimiento ninguno, se lo comen todo. Vomitan y se comen sus propios vomitados. Ya no será tan listo el perro, ¿eh? Luego coge, lo ves ahí en el sofá, ahí tumbado, autolamiéndose a sí mismo el cipote y los huevos, ahí requete chupeteándolos. Ya no será tan listo. Bueno, eso, es que en el tema de sexo los perros nos ganan, nos ganan de goleada. Gente, los perros son mucho más prácticos que nosotros. Si tú quieres fornicar, tienes que irte por ahí a invitar a un fanta o al cine o a llevar la cena a algún lado. Los perros no, los perros son mucho más prácticos. Eso van por detrás, se arriman así sin preguntar ni nada, ¿sabes? Que van por detrás, huelen así el temario, lo huelen, le pegan un lametazo al cacharro y pa'lante, a empotrar. Además, es que no preguntan ni nada, ¿sabes? Y si bien ni mal no han preguntado. Oye, ¿qué te parece? Eso teníamos que hacer las personas, poder ir por detrás, meter así el hocico entre las nalgas, ozar, a ver si te gusta el olor, a ver si está apto para ser penetrado, ¿sabes? Y ya ponerte ahí a percutir. Claro, que viendo los necesitados que están algunos, seguro que iban a ir con el hocico bien colorado. Iban a llevar los hocicos en carne viva, de tanto ozar entre nalgas. Pero bueno, la idea ahí queda. Venga, que os den puerculo. Venga, que os den puerculo.